Los ciclistas colombianos triunfan en el mundo escalando cada vez más alto. A las tres grandes, ganadas por nuestros corredores, se suman los astronómicos salarios que deben ganar. El periódico L'Equipe reveló que el primer colombiano en la tabla mundial, quien se encuentra entre los cuatro ciclistas mejor pagos del mundo, es Egan Bernal, campeón del Tour de Francia por el equipo INEUS en 2019, gana 2,7 millones de euros por temporada. Entre tanto, Nairo Quintana del Team Marquea se ubica en el puesto 13 del ranking de mejores pagos en el planeta, con 1.900.000 euros. Fernando Gavilla se ubica en el puesto 16 de la tabla, con 1.6 millones de euros en el Team EMEAS. Miguel Ángel Superman López es el cuarto ciclista colombiano con mejor salario anual, 1.5 millones de euros. El líder del equipo Astana cierra el top 20 del estado mundial y buscará demostrar todo lo que va en el próximo Tour de Francia, en el que participará por primera vez en su carrera. El top de los ciclistas a nivel mundial está encabezado por Peter Sagan con 5 millones de euros, Froome con 4,5 millones, Geraint Thomas 3,5 millones llegan Bernal de Colombia.